¿Sabías? 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 ¿Qué? 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 ¿Sabías que? Las pantallas industriales cuentan con tecnología de última generación, lo que les permite su funcionamiento durante todo el día. Y mediante un dispositivo electrónico se facilita la operación de la plataforma. Este nuevo medio publicitario es un proyecto de innovación con el apoyo del SENA y la UTP. ¿Sabías? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?